Más de nada de ti, más vives en mí en cada sueño, en el aroma que porcibe de cada flor, en el rocío de cada amanecer que me acaricia. No sé quién eres, más mi alma te busque, porque desea currucarse junto a ti y abrazarse a tu cuerpo. En una interminable sucesión de caricias, tope crece en mi pecho. No te conozco, pero he visto tu mirada triste, a través de tus ojos claros, y me he encantado con tu alma, con la serenidad de tus sonrisas silenciosas.